Una luz eterna, Señor Jesús, brillará para tus santos y vivirán para siempre. ¡Aleluya, aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, sábado 16 de mayo. Además, te recuerdo, hoy nos toca rezar el Santo Rosario y mi intención del día de hoy va a ser por todos los matrimonios, en especial por aquellos que tienen problemas, para que nuestro Señor les ayude y se vuelvan a amar, a querer y a vivir en paz y en unidad. Si tú te unes al rezo del Santo Rosario, déjamelo saber en los comentarios. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo llamado Timotio, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. En todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén para que las pusieran en práctica. De esta manera, las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día más. Como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra de Dios en la provincia de Asia, Pablo y Timotio atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a los límites de Misia, se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces atravesaron Misia y llegaron a Troade. Por la noche Pablo tuvo una aparición, vio a un macedonio que de pie ante él le rogaba, ven a Macedonia y ayúdanos. Después de esta visión, determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí su santo evangelio. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al salmo responsorial, vamos a decir todos juntos, el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. ¡Aleluya! Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo, entremos en su templo. Todos, el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Todos, el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. ¡Aleluya! 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 Puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del santo evangelio, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí, antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría, como cosa suya. Pero el mundo los odia, porque no son del mundo. Pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije, el siervo no es superior a su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las palabras de ustedes. Todo esto, se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a comenzar. En la primera lectura, se nos dice que Timoteo, aquel discípulo tan buena gente, fue circuncidado en atención a todos los judíos que vivían en aquella región. Pero, fíjate qué bonito, Pablo sabía que no era necesario circuncidar a Timoteo, pero en atención a los judíos, lo hizo así. Y lo que quiero decirte el día de hoy, que ojalá tú y yo, también en atención a las personas que viven con nosotros, en atención a nuestros amigos, o de los que trabajan a nuestro lado, hagamos algo lindo, que los beneficie a ellos. Y esto, ¿por qué te lo digo? Porque en muchas ocasiones, somos superegoístas, y solamente pensamos en nosotros, en nosotros y en nosotros. Y eso no está bien. Te lo vuelvo a repetir. Eso no está bien. Y te voy a poner un ejemplo. En una ocasión, me invitaron a dar una plática en el Movimiento Familiar Cristiano. Y esa plática no era para los miembros del movimiento, sino era una plática abierta para todos los matrimonios de la parroquia. La verdad, fue una prédica muy bonita. No sé por qué, pero me gusta predicarle a los esposos. Pero bueno, vamos al grano. Al final de esta plática, se acercó a mí un matrimonio. Y desde que los vi, me cayeron muy bien. Eran personas buenas. Y la señora me dijo, Padre, fíjese que nosotros tenemos algunos problemitas, y quisiéramos platicar con usted. Así es que nos sentamos y platicamos todos juntos. ¿Y cuál crees que era el problema? Pues es el siguiente. Resulta que el esposo, buenamente, y sin malas intenciones, solamente se preocupaba por su mamá, por su papá, y por su familia. Por lo tanto, todas las fiestas, Navidad, Año Nuevo, los cumpleaños, se vivían en la casa de los papás del esposo. Y desde luego, esto ocasionaba que nunca tuvieran tiempo para ir con los papás de la esposa. Y a pesar de que la esposa le decía, Déjame ir con mis papás. Vamos a visitarlos. Hay esta fiesta en mi casa. Déjame ir con mis hermanos. El esposo siempre le decía, Es que hoy no podemos, porque tengo que ir a mi casa. O es que hoy no podemos, porque mi mamá me llamó. O porque mis hermanos me pidieron un favor. Y bueno, imagínate esto mismo. Pero durante cinco años, definitivamente, La pobre esposa extrañaba a su familia. Y a veces ella se iba, pero solita, como soltera. Así es que en ese momento, platicando conmigo, les hice ver a los dos con mucho cariño, que teníamos que hacer muchísimas cosas para que el otro se pusiera contento. Tenemos que actuar en atención a los demás. Y desde luego, no solamente preocuparnos por nuestras necesidades. La verdad, yo no lo dije directamente al esposo. Pero entonces, él reaccionó y me dijo, Es cierto, esposa, lo que dice el padre. He sido muy injusto. Durante años, solamente me he preocupado por atender a mi familia. Y te pido disculpas, porque estaba ciego y no alcanzaba a ver que tú también tenías la necesidad de ir con tu familia. Y entonces, ella le dijo, Gracias, esposo. Le dio un abrazo. Y ella también se disculpó. Me disculpo yo también, porque nunca te lo había dicho y solamente me lo guardaba en secreto. Y entonces, la esposa también le dijo, Fíjate, últimamente he estado un poco enojada. Esta es la razón. Y entonces, el joven esposo comenzó a reírse y le dijo, ¡Qué bueno que me dices! Porque yo ya andaba pensando otras cosas. Yo sentía que ya no me querías. Y en ese momento, los dos comenzaron a reírse. Y querido Feligrés Digital, te he querido compartir esta bella experiencia para decirte dos cosas. La primera, no solo pienses en ti, trata de actuar en favor de los demás, en favor de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de las personas que trabajan junto a ti. Y lo segundo que quiero decirte, es que si algo te molesta, te incomoda o te pone triste, díselo a tu pareja, díselo a tus hijos, a tus papás, porque hay veces que como esta señora, estamos bien enojados, pero no decimos por qué. Y pues no hay manera de ayudarte, no hay manera de cambiar, no hay manera de que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo mal. Por lo tanto, de hoy en adelante, si algo te lastima, te enoja o te incomoda, sin gritar, sin patalear, sin insultar, dilo claramente, y verás que poco a poco esas relaciones irán mejorando. Claro que sí, pon en práctica estos dos consejos, y descubre lo maravilloso que es ser una familia. Ahora permíteme darte la bendición, que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca, siempre contigo, con tu familia, y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Acuérdate, hoy rezamos el Santo Rosario, por los matrimonios en problemas. Si tú te unes a mi rosario, déjamelo saber en los comentarios. ¡Que Dios te lo pague!